Ejercicio y dieta son las técnicas más utilizadas para bajar de peso durante el verano, pero muchas veces los resultados no son inmediatos, principalmente debido a la falta de constancia. Para saber cómo cuidarnos, nos acompaña aquí en CNN Chile, la nutricionista Catherine Larraguibel, directora de la clínica Diet. Buen día, Catherine. ¿Diet se dice? Diet, sí. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás tú? Bien, pues sabemos que termina el 18 en nuestro país y ahí empiezan las dietas, preparación para el verano. Exacto. Los que están empezando ahora están un poquito tarde. Sin embargo, igual se puede hacer algo, porque el chileno come muchas cosas con sodio, entonces retiene mucho líquido. Entonces, si nosotros empezamos a disminuir el consumo de cosas con alto contenido de sodio que nos hacen retener líquido, podemos lograr una baja de peso. Por ejemplo, los que se van de vacaciones el lunes, por ejemplo, nosotros podríamos disminuir por menos un kilo solo de líquido. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde se elimina el sodio? Lo obvio es la sal, pero todos los productos emasados también son muy altos en el sodio. Los productos envasados sean dulces o salados. Mucha gente asocia solamente la sal o el sodio a lo salado, pero las conservas, las galletas dulces, todo ese tipo de cosas, tienen un alto contenido de sodio. Sin embargo, hay alimentos que ayudan a depurar y a limpiar el organismo para que disminuya un poquito la concentración líquida. Como si fueran diuréticos. Exacto, pero naturales, entre comillas. Dentro de esto tenemos, no sé, la piña, el pomelo, los cítricos en general son bastante buenos para ayudar a botar. En este tiempo, en esta época de verano, tenemos que aprovechar la gran cantidad de frutas que tenemos en Chile. Tenemos una cantidad enorme que... Sí, pero perdón, pero la piña no es muy clórica, porque uno compensa por la sal, pero tanta azúcar no. Pero no es tan así, lo que pasa es que la piña es muy buena como diurético y además tiene mucho líquido, al igual que la sandía que también es relativamente dulce. Tiene una cantidad importante de azúcar, pero donde tienen tanta agua, en el fondo eso se compensa. Yo prefiero que coman una piña, una sandía, un melón, por ejemplo, a que coman, por ejemplo, un durazno, una uva en esta época. Entonces, tratar muchas veces cambiar el pan que comemos habitualmente en el invierno, que como que necesitamos cosas más calorías por un efecto psicológico. Tratar a lo mejor de cambiar el desayuno en vez de comer pan con fruta en la mañana, que tenemos tanta en esta época y hay una variedad tan grande. ¿Qué pasa con la eliminación de los carbohidratos? Porque esa es la otra técnica, a propósito del pan, lo recordé, que de un día para otro elimina por completo los carbohidratos de su dieta. Es que no es tan así, porque si tú consumes verduras y fruta, ya tienes carbohidratos propiamente tal, son otro tipo de carbohidratos. ¿Y es suficiente? Depende, lo que tú hagas y tampoco por un periodo tan largo. Yo soy muy partidaria, a lo mejor de las dietas, no sé, la semana, portarse súper bien, comer menos cantidad de carbohidratos de lo que comemos habitualmente, reemplazarlo por frutas y verduras, tienen una cantidad más grande de fibra, previenen un montón de patología y un poco más de vitamina. Pero el fin de semana a lo mejor sí, que hay más cosas sociales, reuniones sociales, comer un poquito más del tema harinas propiamente tal. A propósito del tema reuniones sociales, los horarios de verano y las vacaciones son un momento ideal para aumentar el consumo de alcohol. Hay más happy hour, más terraza y las vacaciones también son momentos para que la gente consuma quizás más alcohol. Escuchamos a veces gente decir que el alcohol engorda tanto, tanto, que yo prefiero no comer, total, me tomo mi champaña. ¿Qué pasa con la posibilidad de cambiar los nutrientes de una comida propiamente por un vaso de algún trago? Claro, o sea, esto sí se hace de manera frecuente y ya es muy dañino para la salud porque nos van a faltar un montón de nutrientes. El alcohol principalmente tiene azúcar y oxida nuestro organismo y nuestras células y por eso en general es súper dañino para la salud. Sin embargo, si en algún momento un día del fin de semana tomamos más alcohol de la cuenta, claro, no es tan terrible que en el fondo esa vez, pero si lo usamos diario vamos a gatillar un montón de patologías asociadas al alcohol que puede ser un daño hepático, un daño renal y un montón de otras cosas. Entonces todo lo que está en exceso es malo en general, esa ya es la regla que todo el mundo conoce. Sin embargo, hay alcoholes que tienen menos cantidad de azúcar y por ende son mejores para la salud, como por ejemplo la champán que tú bien dijiste, bruto, extrabrut, que significa que tienen menos azúcar. También la cerveza independiente de que es un alcohol que también todo el mundo conoce que hace engordar porque hace un poquito retener lío, etc. Ese alcohol yo lo prefiero a si tú me das a elegir por un destilado, por ejemplo, un ron, un vodka, un whisky, que en general la cantidad de azúcar que tienen es mayor porque tienen mayor cantidad de grados alcohólicos. A medida que aumenta la cantidad de grados alcohólicos significa que ese alcohol en particular tiene más calorías. O sea, entre la cerveza y el vodka... La cerveza mil veces. La cerveza preferible mil veces. Caterina, otra pregunta. Uno se encuentra a diario con dietas, tips de bajar peso, pero que son generalistas en el sentido de que no dan cuenta de que si uno es hombre, mujer, edad y tampoco de las diferencias metabólicas individuales. ¿Cómo se ajustan los macronutrientes entre proteínas, grasas y carbohidratos a la realidad única e irrepetible de cada individuo? Es que no se puede ajustar para todos en general. Tiene que ser particular. Las dietas tienen que ser para cada persona en particular. ¿Y entonces de qué sirve la dieta de revista, la dieta de internet, la dieta... Lo que pasa es que te vas a ayudar a botar líquido, ¿ya? Entonces tú vas a perder peso por un periodo muy corto. Entonces, claro, vas a perder 6 kilos en una semana y eso no es mentira, pero es mucho líquido, no es peso de verdad el que perdiste. Entonces después pasó la semana que botaste el líquido y vas a volver a recuperar todo el peso perdido. Por ejemplo, la dieta Dukan, que ha estado tanto en boga últimamente, que es una dieta de muy altas proteínas y que no consumes muchos carbohidratos, muy poquito, en general no es una dieta mala en el concepto general. ¿Por qué? Porque las proteínas en el proceso de ingestión liberan calor y como liberan calor te aceleran el metabolismo y te ayudan a perder peso más rápido. A pesar de que sus colegas lo acaban de sacar del colegio médico en Francia. Claro, pero no porque las dietas no funcionaran, sino por un tema de que estás generalizando la dieta para todos igual. Y ahí está el problema. Esas dietas, claro, entre comillas, si tú rescatas como el tema de las proteínas, ya una dieta un poquito más alta en proteínas, pero agregando todos los otros nutrientes, un poquito de carbohidratos integral, a lo mejor frutas, verduras y un poco de grasas más buenas para la salud, en general no debería tener un problema y sí vas a generar una pérdida de peso, pero más lenta. ¿Cuáles son las grasas buenas? Me quedó eso para él. Los que tienen omega 3 en general, por ejemplo. ¿De origen vegetal? De origen vegetal y los pescados principalmente. Los pescados relativamente dentro de todas las carnes existen son los mejores. Y acá en Chile tenemos una costa súper amplia y no los usamos acá. Entonces, pescados de origen vegetal, que son obviamente de animales y de las otras cosas, mejor una palta que mantequilla. Mejor... Claro, pero eso sin embargo si es que tú quieres mantener tu peso y mantenerte sano sin problemas de envejecimiento, sin problemas cardiovasculares, etcétera. Pero si tú quieres bajar de peso, en un comienzo esas cosas igual tienen que estar un poquito limitadas. No en un 100%, pero sí limitadas porque las carnes, el pescado, los mariscos, el pollo, el pavo, igual te aportan una cantidad importante de grasa. Entonces ya tienes el aporte mínimo que necesitas al día. Se dice que para bajar porcentaje de grasa, por ejemplo, que a muchas personas les importa, sobre todo en esta época del año para ponerse el bikini, el porcentaje de grasa baja cuando tú comes 50% de la cantidad de grasa que necesitas en el día. Entonces, por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos debería comer al día 35 gramos de grasa. ¿Por qué? ¿Porque la mitad de 70? Claro, de su peso. De su peso. Entonces, una persona pesa 100 kilos, 50 gramos de grasa al día. No es para que se estén fijando todo el rato en el envase y que estén contando cuánta grasa tienen, etc. Pero sin embargo, si nosotros nos comemos una palta, ya la palta ya tiene como 12 gramos de grasa en esa mitad de palta. Entonces ya empezamos inmediatamente a pasarnos en esa cantidad de ácidos grasos para bajar porcentaje de grasa, por ejemplo. ¿Y cómo los medimos entonces? Porque uno tiene estos macronutrientes, que son importantes y el equilibrio tiene que existir, pero la verdad que la mayoría de nosotros no saben las etiquetas y tampoco andamos en la casa o permanentemente en la cocina, en el desayuno con una balanza. ¿Cómo se mide entonces la cantidad, no solamente de gramos de cada alimento, sino que de los gramos de grasa que necesitan? Teniendo en cuenta que lo ideal, por ejemplo, para bajar grasa precisamente, es una cifra bastante clara y acotada. Pero es que por eso hay que dejárselo. Es solo especialista en general para que te den una dieta acorde a tus necesidades. Porque, por ejemplo, puedes una mujer que tenga un problema hormonal, que es súper frecuente que en Chile encontrar mujeres con la T4, la T3 o la TSH alterada. Las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas. O con problemas de ovario poliquístico, etcétera, que eso hace que el metabolismo de esa mujer en particular sea más lento. Entonces la cantidad de calorías a lo mejor que sale en una revista para esa mujer en particular no va a ser necesario. O sea, va a ser mucho más de lo que ella necesita al día. Y en ese caso en particular a lo mejor necesita menos calorías todavía porque su metabolismo es muy, muy lento. Entonces asimila mucho más lo que come. Y entonces, Caterin, si las dietas son un traje a la medida y deben ser un traje a la medida, ¿qué hacemos con estas dietas tan habituales de nuevo en revistas o en programas de televisión? ¿Qué hacen una pauta alimenticia generalista? ¿Esas son cosas que hay que cambiar en la tele? O sea, las puedes ver porque siempre van a tener algunos consejos que son recomendables. No sé, salen todas estas frutas que yo te digo que te ayudan a botar líquido y un montón de cosas, que son consejos que los tienes que seguir porque te ayudan a tener una alimentación saludable. Sin embargo, tienes que saber que esa dieta no es para siempre y te va a ayudar a perder peso, pero por un corto plazo. Lo que sirve para perder peso en un largo plazo son dietas específicas para cada persona y todas las dietas tienen pasos. Ya quizás la nutricionista o el nutriólogo te va a hacer una dieta un mes en un comienzo de un tiempo para acelerar tu metabolismo. En el segundo mes a lo mejor te va a hacer una dieta para depurar. En el tercer mes a lo mejor te va a hacer una dieta de mantención. Entonces, todo tiene un proceso. Es igual como un tratamiento médico. Por eso los medicamentos no son para todos igual. Todos necesitamos cosas diferentes. O sea, que ni hablar de que mi hermana me dio dieta, mi prima me la recomendó. Quizás te funciona, pero te funciona por un corto plazo. Igual que la dieta duca, que en el fondo yo no es que esté en contra, pero lo encuentro demasiado general para todos igual. Y no todos somos igual y todos podemos tener algún problema renal, que no sabemos, que no lo hemos detectado. Y si comemos gran cantidad de proteínas, nos podemos gatillar una insuficiencia renal sin saberlo. Dos cosas claras entonces. Primero, tiene que ser un trabajo permanente y largo plazo y no dos semanas antes de las vacaciones. Y segundo, recomendación, estar siempre supervisado por un especialista, salvo que se quieran bajar uno o dos kilos, pero para algo mayor, tiene que entrar alguien como tú. Exacto. Muchas gracias, Caterina, que tengas un buen día. Muchas gracias a ti. Y con esas recomendaciones vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta. Gracias.